Es diferente que atravesar por el centro central del tema de lo que ha sido conflicto en distintas partes. Para ordenar, cuando llegamos ayer era como cómo vamos a montar. Teníamos muy claras las piezas, pero la idea que fue saliendo y surgiendo desde que vine la primera vez fue tener una sala llena de alpiñeras chilenas y poder un poco mostrar los distintos temas que emergieron durante el conflicto chileno y que no todos son tan obviamente explícitos, pero sí se gestaron y son una forma de representar el conflicto en Chile. Quería también contar que el proceso de mostrar estas exposiciones desde el año 2008 ha animado a mucha gente a hacer nuevas alpiñeras, nuevos textiles y buscar en los cajones y traer cosas antiguas que de alguna manera se quedaron como memoria del pasado. Se quedaron como la memoria de las personas valientes y las mujeres valientes de Chile que lucharon contra Pinochet y Pinochet se fue y se quedaron como memoria. Y la idea personal mía fue revivirlas para que se compenetren y lleguen a otros espacios donde las mujeres de hoy, inspiradas por ellas, hablen a su vez de su propio conflicto y no repliquen. Entonces, esa es la parte animadora de todas las exposiciones. Todas, para los que muchos ya se conocen de la historia, va a ser aburrido, pero el tamaño que ustedes ven son casi todas relativamente estándar porque fueron creadas a partir de sacos harideros que fueron cortados en cuatro o seis partes que yo llamo el arte de la pobreza porque con muy pocos recursos las mujeres hicieron sus obras. Los retazos son trocitos de material que hasta el día de hoy en los talleres propiciamos tener poco material y lo más posible de materiales usados con algún valor afectivo que pueda ser una falda de la niñez, los pantalones del uniforme, lo que le corté a los pantalones, algo que esté manipulado en el sentido de la presión. Yo puse estas dos arpilleras y a pesar que íbamos bastante viendo cómo poníamos, fuimos teniendo algunos cuidados. Esta es una arpillera muy antigua, donde el tema de la policía, que en Chile se estuvo incorporado en lo cotidiano, se ve que así como nosotros hemos intervenido con algunas arpilleras con los muñecos que se fabricaron en Balmacera, que vienen de la exposición anterior y se van emplazando en distintos lugares. El vehículo policial se encontraba siempre presente en las manifestaciones, es decir, no se hicieron manifestaciones en tiempos fáciles, no se pedía permiso a la policía, ni se esperaba el momento adecuado, se hacía cuando se había crecido. La base de las montañas como tema de identidad cultural, todo el chileno se identifica con la congillera, y el sol como un testimonio político, porque alumbra para todos por igual, no hacen excrepancias. Por lo tanto, rompe el concepto tradicional que el sol es esperanza o algo así. El sol está ahí para decir, señores, el sol es para todos, la tierra es para todos y la cordillera es para todos. Estos materiales son de uniforme de escuela. Quien sea chileno reconoce que este es el color todavía para ir a la escuela. Por lo tanto, seguramente la mujer que lo hizo. La otra cosa interesante y de contestación de las mujeres, de insurrección, si se quiere, es que decidieron poner una orilla a sus obras, también como una que digo que es otra parte de la pobreza, es decir, esto va a ser un cuadro. No va a ser ni un toma olla, ni algo práctico. Esa es mi historia. No se vende. Está ahí para provocar, está ahí para contar, está ahí para que ustedes la miren y ustedes respondan a esa historia. Entonces, eso va siendo un poco, y es lo que yo llamo una experiencia o una arpillera de primera generación. Es un tema que estoy recién desarrollando, por lo tanto, tal vez no será el término en un año más, pero es una arpillera de primera generación en tanto que las mujeres que lo hicieron, ellas participaron en esa acción. Está hecha en el momento de los eventos y si alguna de ellas estuviera acá, se reconocería en cada uno de los muñecos. ¿Quién es quién? Los muñecos aparecieron hacia el año ochenta. Antes eran planes, eran patchwork. Y fueron una manera lúdica y también de asumir responsabilidad en la obra. Las obras chilenas no tienen nombres, son anónimas. Son anónimas por razones ideológicas y políticas. Hablamos en nombre de todas las mujeres, las que se atreven y las que no se atreven, las que hablan y las que no hablan, las que cosen y las que no cosen. Porque de hecho se puede saber el taller y se podía ubicar a la mujer. No era el hecho del anonimato o de una medida de seguridad. Y lo que tienen acá es también un ejercicio interesante porque esta es una donación que recibí del Consejo Mundial de Iglesia cuando vieron Jamaica y Ginebra. Pues el Consejo Mundial de Iglesia me invitó a hacer una exposición y cuando vieron las artilleras se recordaron que el presidente del Consejo Mundial de Iglesia se había recibido años atrás de regalo una artillera hecha por un grupo de mujeres que trabajó el tema del desempleo y la falta de trabajo. El Consejo Mundial de Iglesia les dio un poco de dinero para seguir operando. Se regaló esa artillera, estuvo un mes en la oficina del director, se guardó y estuvo en una caja por más o menos 10 a 12 años. Vieron las otras artilleras y salió del cajón con un costo de más de 1.500 libras para restaurar. Lo veíamos con Irachi ayer y ya se dio cuenta inmediatamente, tuvo que ser intervenido por todos lados porque al guardarse en una sala que no tiene la temperatura adecuada, la lana y todo esto se fue deteriorando y hicimos conservar al máximo todo esto, se había desprendido y ya no lo sostenía porque los materiales no se tenían. pero sigue siendo una artillera de primera generación porque estas, si bien estas tenemos una, este era un grupo de mujeres alrededor de una mesa, cada una haciendo la suya sobre cómo vivía el desempleo y la falta de oportunidad de trabajo. Es decir, son distintas voces, pero un colectivo. Si nos vamos a esta artillera, es lo que yo llamo una artillera de segunda generación. Y es que segunda generación, porque está hecha, si ustedes miran acá, en el año 1990, pertenece a una colección japonesa de un grupo japonés que se llamó el Comité de Solidaridad del Japón con las Mujeres Chilenas, académicos, intelectuales, comunistas japoneses, muy críticos al comportamiento de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, miran hacia otras formas de trabajo y lo que hacen es traducir la obra de Pablo Leruda en un pequeño museo que se llama Oshima Hako. Oshima Hako era un poeta popular japonés. Entonces, de ahí nace ese compromiso de ir a jugar a las mujeres. Y en el año 1989, cuando ya Pinochet fue votado para irse, en el plebiscito, vienen dos hombres japoneses a Chile a hablar con las mujeres de los grupos con que ellos habían trabajado y les piden y les comisionan, arpilleras, sobre aquellos hechos que ellas no iban a olvidar, los que habían cambiado su vida. Por lo tanto, están guardados en la memoria. No es la vivencia del momento, sino que es lo vivido anteriormente, elaborado a lo largo del tiempo y en algunos casos, lo que se vivió como colectivo y no necesariamente la persona. Entonces, es bastante interesante la forma como bastante precisa de recordar que en la comunidad hubo lo que llamaban ellos los ayunos, las hueltas de hambre, en las parroquias y quiénes apoyaron qué y cómo se organizó. Con bastantes solicitas y con tanto decoro mostrar esa parte de la comunidad.